Es presentar ante el Foro del Acuerdo Nacional los compromisos que el Gobierno Nacional ha asumido en materia de lucha contra la desnutrición crónica infantil, porque lo que queremos es pedirle al Acuerdo Nacional que tome este tema como un tema de largo plazo en el cual se requieren compromisos y acciones que van más allá de un gobierno. Nosotros podemos comprometer algunas acciones desde el Gobierno Nacional, los presidentes regionales se han sumado al programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil, pero necesitamos pensar en el largo plazo, darle sostenibilidad. Y para eso el Acuerdo Nacional es el espacio natural donde esto debe suceder. ¿De qué forma se le va a dar sostenibilidad a este tema tan importante? Bueno, nosotros como Gobierno Nacional lo que hemos hecho es suscribir un acuerdo en el marco de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, 12 ministerios, para hacer una acción conjunta de lucha contra la desnutrición crónica infantil entre el 2013 y el 2016. Y esto implica asegurar los recursos presupuestarios, proteger estos presupuestos al margen de lo que suceda con la economía y la política del país, asegurar que nos ponemos de acuerdo en cuáles son las acciones que realmente logran resultados en la lucha contra la desnutrición crónica y cómo podemos ir todos juntos a los lugares donde hay no solamente mayor incidencia de desnutrición, sino donde hay la mayor cantidad de niños que enfrentan este problema. Sin embargo, esto termina en el 2016 y necesitamos, por eso, darle continuidad a este tipo de compromisos y poner en la primera línea de la política nacional de cualquier gobierno, en cualquier región, en cualquier municipio, el futuro de nuestros niños. Y eso parte por combatir la desnutrición crónica infantil. Ministra, los programas sociales han llegado a lugares difíciles como el Putumayo, fue lo último que se ha informado. Sin embargo, también se sabe que han llegado a lugares donde no debían, o por lo menos los beneficiarios no han sido los que se ha previsto. ¿Ya se ha levantado una lista de lugares donde no debió estar? El conjunto de programas sociales tiene, enfrenta, siempre los programas sociales enfrentan dos problemas. Un problema de filtración, como usted dice, cuando se llega a un usuario que no debería estar en el programa y esto se corrige una vez que se encuentra y se identifica el caso en cualquiera de los programas y eso es una tarea permanente, no solamente de los programas, sino del propio ministerio. Pero el problema mayor, sobre todo, es el de subcobertura. Cuando no llegamos, a quienes debemos llegar. Y en ese sentido, por ejemplo, el haber llegado a Putumayo es un paso muy importante y por eso queríamos resaltarlo, porque es una zona muy alejada donde el Estado no ha tenido presencia y debemos llegar no solamente con programas sociales, sino con intervenciones del sector público más allá de un programa concreto, de una ayuda puntual. Tenemos que llegar con el Estado, tenemos que llegar con los servicios a los que tienen derecho todos los peruanos y las peruanas. Ministra, en esa misma línea, ¿cómo va el tema de Pensión 65? ¿Ya se está investigando? ¿Hay responsables? Sí, como ustedes saben, en el problema de filtraciones que se anunció en un reportaje en Pensión 65, lo que hemos hecho es tomar un conjunto de medidas para agilizar este proceso de lucha contra la filtración, que es un proceso que está en todos los programas sociales, no solamente en Pensión 65. Se están haciendo las investigaciones, se hacen auditorías permanentes y ustedes pueden ver, tanto en la página web del Ministerio como en la de Pensión 65, cómo están los procesos de trabajo y auditoría e investigación en estos casos. Tenemos muchos casos ya de desafiliaciones y tenemos muchos casos de denuncias y esto es muy importante porque Pensión 65 es el primer programa en el cual estamos estableciendo la clara corresponsabilidad de aquel que toma para sí un programa social cuando no lo requiere. Y las personas no entran a Pensión 65 porque alguien decide, firman una declaración jurada diciendo que cumplen con los requisitos. Si han mentido, serán acusados por falsedad genérica. ¿Cuál sería la sanción? Entran en un proceso judicial que compete como compete a cualquiera de nosotros si tuviera un problema de mentir en una declaración jurada. Y a los funcionarios también, por supuesto, todos los que correspondan, los que sean implicados, funcionarios desde el municipio que hizo el empadronamiento del ministerio o de quien corresponda, serán sancionados porque no podemos permitir que se juegue con la ayuda que va a los más pobres. ¿Hay funcionarios ya sancionados, ministra? Hay funcionarios sin investigación todavía porque esto requiere un proceso judicial y nosotros no podemos intervenir en el proceso judicial, pero están denunciados.